¿Cómo están amigos de Publimetro? Yo soy Natalia y bueno, como ustedes saben, estamos haciendo por medio de Publimetro toda la cobertura de Aldea Digital, donde vives la magia y todo lo que está sucediendo aquí adentro a través de la tecnología. Recuerda que Aldea Digital, aparte es así, la expo más grande del mundo en tecnología y bueno, nosotros estamos interesados justo en eso. Y también Luis Pérez, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal a tu público? Y mucho gusto hablar contigo. Muchísimas gracias. Oye, bueno, estábamos ahorita en una conferencia en la que platicamos justamente, bueno, por medio del iPad, todas las ventajas que tienes, pero no solamente para divertirte y para estar todo el día en tu Facebook y en tu Twitter, no. O sea, también tiene grandes funciones, por ejemplo, nos platicabas algunas para cierto tipo de gente en específico. Sí, el iPad ya viene con unas opciones de accesibilidad que están incluidas, o sea, que no tienes que bajar nada adicional, no tienes que comprar nada adicional. Por ejemplo, puedes seleccionar el texto y puedes darle un botón y te lee el texto con una voz digital. Lo otro es que con Siri también puedes tener acceso a mucha información y lo otro es que hay un sistema que se llama VoiceOver, que si la persona no puede ver la pantalla, puede mover su dedo alrededor de la pantalla y puede describir con VoiceOver lo que está en la pantalla. Que todo eso está incluido ya en el sistema iOS 7. ¿Y tú por qué sabes todo esto? ¿Por qué nace el interés? ¿Y cuál es tu puesto en Apple? ¿Qué es donde entiendes todo esto del iPad? Bueno, para aclarar, no trabajo con Apple, sino que Apple tiene un programa para educadores que se llama Apple Distinguished Educators, educadores distinguidos de Apple. Nosotros les damos asesoría a Apple sobre el uso de sus productos en la educación y en mi caso me interesa mucho la accesibilidad porque tengo una discapacidad, o sea, que es un tema no solo profesional, sino personal. Estas son todas opciones de accesibilidad que yo uso todos los días. Las usé para terminar mis estudios cuando recibí mi doctorado. Esa tecnología fue muy clave para yo poder terminar mis estudios. Podemos decir que esa fue la motivación que hizo que te acercaras a este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que nos puedes aconsejar para la gente que, como tú, que perdiste el miedo y que dijiste, ¿sabes qué? Yo sí quiero saber en qué manera me puedo ayudar, o sea, hacerme más fácil la vida, ¿no? Porque al final, o sea, con discapacidad o sin discapacidad, todos queremos eso, ¿no? O sea, hacernos más fácil la vida por medio de la tecnología. Entonces, bueno, ¿tú cómo puedes motivar a la gente que está en su zona cómoda diciendo híjole, no, es que yo no puedo, porque, o sea, no, ¿cómo que no puedes? ¿Qué les dices a ellos? La tecnología es algo que se explora y hay que dar pasos pequeños y seguir aprendiendo y con el tiempo uno se aprende y se aprende más y se hace más fácil de manejar la tecnología. Para mí lo que me llama la atención de la tecnología es que le da a las personas como yo otro medio de comunicación. Es otra manera de yo contar mi historia como persona con discapacidad para que otra persona no lo haga. O sea, que soy yo como persona con discapacidad que estoy contándole a la gente cómo es vivir, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades que tengo como persona con discapacidad. Y siempre le digo a la gente que no tienes que ver para tener visión, que lo importante es tener una meta, tener la visión de seguir superando y no importa que tenga discapacidades, la tecnología existe, lo que tenemos que cambiar es las barreras en la actitud de las personas. ¡Guau! ¿Cómo les quedó el ojo? O sea, pero esa frase no nada más está para ese tipo de personas, no, para nada. O sea, aplica para todos definitivamente, nadie se puede quedar en la tibieza y en la mediocridad de no lo logré porque me faltaban herramientas. ¿Estás de acuerdo que en esta época ya ni al caso? Oye, pues bueno, para finalizar, ¿podrías decirnos en cinco años cómo es que tú ves que avanza la tecnología justamente a su favor más bien? Bueno, espero que el sistema para controlar el iPad, que existe del control de botón, donde puedes controlar el iPad con un solo toque, creo que eso va a mejorar y se va a poder hacer también con los ojos. O sea, que si estás paralizado completamente y solo puedes mover un ojo, puedes controlar el sistema. Es algo que ya existe en las computadoras, pero que espero que también lo pongan en los sistemas, en dispositivos móviles. Y lo otro es los patrones, ¿no? El reconocimiento de patrones, que esto mejore para que podamos reconocer el texto de manera mejor. Así puedes, con un libro puedes reconocer el texto para que lo lea correctamente. Eso existe ya, pero puede mejorar, ¿no? El sistema. También para la fotografía, que te diga el paisaje, lo describa un poco más de lo que se puede hacer hoy, donde te describe las caras y todo eso. Pero me gustaría un poco más que yo pueda tomar una foto que quede derecha, que el iPhone me diga que está derecha o no. Claro, oye, eso estaría increíble. Fíjate, era la última pregunta, pero yo voy a tener que aventar otra. Es que estabas hablando de la fotografía y sé que a ti te encanta la fotografía, ¿no? Como lo acabas de expresar. ¿Dónde podemos ver tu trabajo, lo que tú estás haciendo también por medio de la fotografía? Hace rato, bueno, nos estabas dando tus redes sociales para seguirte la pista y estar muy al pendiente y en contacto contigo. Cómo no, me pueden seguir en Twitter. Mi nombre es Luis F. Pérez, pero tiene una línea al principio, porque hay muchos Luis Pérez en América Latina. También estoy en Instagram, donde en este mismo viaje aquí a Ciudad de México he tomado un número de fotos que pueden ver. Mi nombre en Instagram es lfp1211. Y también está mi website, www.luispérezonline.com Perfecto, así que ya, ya lo viste, así de sencillo, también tú síguele la pista y también a nosotros, porque en Twitter nos encuentras en Publimetro, súper fácil, arroba Publimetro MX, también tenemos la página web Publimetro.com.mx. Así que no te pierdas, no te despegues de todo lo que está pasando, recuerda, checa nuestro canal de YouTube, todo el tiempo se está actualizando para ti, suscríbete con nosotros, dale like y además de eso, comparte este video. Yo te mando un súper saludo, un gran besote, yo soy Natalia y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.